Al cuerpo técnico, jugador y todo, loco, ya fue. Porque cuando ganemos las Libertadores, todos los que bardean, ¿eh? Todos los que bardean se van a querer matar, ¿eh? Así que faltan de Mechelen y a todos los jugadores de River. Porque esto es River, no es Boca. Esto es River, ¿eh? Es River, ¿eh? Amante River, ¿eh? Amante River. La realidad es que, bueno, el equipo estuvo aceptable. Este, el partido fue bastante tranquilo, accesible. Claramente nos faltan 4 o 5 refuerzos jerarquía para poder pelear el campeonato. Así que, bueno, espero que esto sea un envión para lo que viene. ¿Viste los silbidos de Michelis? ¿Escuchaste en realidad los silbidos de Michelis? Sí, lo escuché los silbidos y, bueno, en cierto punto, River es un club para venir y triunfar y no para venir a probar. O sea, lo queremos mucho de Michelis, salió del club, pero la realidad es que, bueno, son cuestiones que tiene que saber. River exige, River pide salir primero, pide jugar bien y no estamos ni jugando bien. Y cuando salimos fuera del Monumental estamos dando muchas ventajas. Entonces, un poco por todo eso es lo que pasó. ¿Vos qué opinas, maestro? La primera declaración es que no hay mucho que decir. Acá está el resultado que decían en contra de Michelis. Se puede reprochar el resultado del otro día, sí, ganando 1 a 0, pero hoy fue una prueba que tuvo River. Ganando 1 a 0, tenía que liquidarlo, lo liquidó. Ahora que venga el que sea, muchachos, ya estamos lanzados. Y otro es River. Aguante River. ¡Vamos a ganar a salida! ¡Vamos a ganar a salida! ¡Vamos a ganar a salida! ¡Que va a ganar a salida de Michelis! ¡Que va a ganar a salida de Michelis! ¡Este es el favor! Bueno, opiniones variadas.